Felicitamos y aplaudimos a los médicos, a los enfermeros, a la gente que colabora solidariamente, a los municipios que se acoplaron. Y bueno, a ustedes también, estamos diciendo, porque ustedes están trabajando en el campo. Sí, también porque también dejamos nuestra familia en el pueblo y encima tengo la más suerte que estoy separado y vivo solo y cuando voy al pueblo no puedo ver mis hijos porque no me lo permiten. Es difícil, es difícil poder ver tus hijos. Pero bueno, para el bien de todos hay que aguantar. Ricardo, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cuántas personas son las que están trabajando en el campo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué trabajo están haciendo? Bueno, en este momento estamos en cosecha de soja. Nosotros tenemos un equipo, andamos dos máquinas, dos máquinas y andamos cuatro. Dos carreros y dos maquinistas. Y después, bueno, tenemos, lo están tirando a la planta, cuatro camiones. De basea de la mía firma. Y bueno, después están un hijo de un patrón y otro patrón. Ellos están, hacen relevo al maquinista, dicen para comer y todo eso, y están acá con nosotros. Claro. Y después en el otro grupo hay otra máquina sola, con dos carreros y también hay uno encargado ahí también. ¿Cómo es la convivencia de ustedes en la casilla, por ejemplo? Sí, en la casilla, nosotros tenemos una casilla grande, vivimos tres ahí, estamos tres. Y hay otra casilla sola y viene uno solo, anda solo. Claro, claro. Bueno, después compartimos todo, ponerle la comida, compartimos con los camioneros, con el patrón, eso, viste. Pero siempre estamos tirándolo de lavarse las manos, de tirar enseguida, tenemos rociador de alcohol, tirar, viste. Siempre hay que ir con cuidado, ahí estamos. Claro, claro. Estamos bien, hasta ahora estamos tirando bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, están cumpliendo las reglas, la, 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 como dice la ley, digamos. Sí, sí, sí. Sí, ponerle en las máquinas y en los tatuajes tenemos un rociador, también con alcohol, y también cuando agarramos volante, las palancas, todo de adentro tiramos alcohol, también están jugando con eso. Claro, claro. ¿Tienen algún permiso especial para trabajar, para venir al pueblo, ir y venir? ¿Cómo, cómo hacen? Sí, tenemos un permiso, una planilla que, bueno, te dan permiso para hacer este trabajo, esta tarea que estamos haciendo, y cuando vas al pueblo tienes que llevar la planilla de eso. Claro. Y bueno, te controla cuando entras, te controla la fiebre, y bueno, pero está bien, está bien porque hay que cuidarse. Bueno, queríamos, queríamos el mensaje, Ricardo Escudero, ustedes que están trabajando en el campo, son gente también que tienen que hacer funcionar el país, porque son ustedes los que hacen funcionar el país, así que felicitarte, bueno, saber cómo están trabajando, era eso, y bueno, no sé si tenés algún mensaje para dar. No, yo, el mensaje que yo les digo a todos, hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de tranquilidad, no hay que ponerse nervioso porque hay mucha gente que está muy, viste, acelerada, muy acelerada, sí, está muy acelerada por este tema, bueno, pero si hacemos las cosas como se tienen que hacer, yo creo que nos lo vamos a sacar adelante, y cuidemos, cuidemos nuestros hijos, esposas, abuelos, abuelitos, que son los principales, que hay que curarlos, y bueno, démosle una mano entre todos, acá no hay que ponerse en mirar ni el rico ni el pobre, acá en esto estamos todos iguales, estamos todos iguales, así que bueno, hay que seguir esto adelante, y bueno, la gente tiene que entender que es para el bien de todos, nosotros estamos haciendo un sacrificio, sacrificio acá en el campo, dejando a la familia, y porque tenemos que laburar, porque si no laburamos nosotros, la familia se nos tome, porque depende de nosotros, y bueno, y estamos riendo también de nosotros, pero hay que poner el pecho y seguir esto adelante, no quiero hacer.